Strega Radio 88.5 Buenas noches, Alejo Chornobrof. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, es difícil el apellido, es muy difícil. Chornobrof, Chornobrof, muy bien. Muy bien pronunciado. Chornobrof. Así va. Alejo Chornobrof, primer candidato, actual jefe de gabinete, estamos en lo cierto, ¿no es cierto? Sí, 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 eso creo. Actual jefe de gabinete del estado municipal de la ciudad de Avellaneda, primer candidato a concejal por la lista del Frente de Tod, Sol, S, por el Frente de Todos, por supuesto con la lista Fernández Fernández para la presidencia, vicepresidencia, diputados, etc. Y en Avellaneda con Ferraresi, Jorge Ferraresi, por segunda vez, no, tercera vez. No, por tercera vez, claro. Por tercera vez candidato a intendente, me olvidé que, claro, fue interino el anterior, por tercera y última vez por ahora, el candidato a intendente es Jorge Ferraresi, y vos lo estás acompañando a primer concejal, Alejo. Exactamente, como primer candidato a concejal. Ale, corregime si me equivoco, pero es la segunda vez que vas como candidato a concejal titular, en 2017 estabas segundo en la lista, ahora estás encabezando esa lista, ¿qué significa esto para vos? Mire, yo primero un saludo a toda la audiencia, a los compañeros, a las compañeras, a Sole, que fue la que me invitó en primera instancia, es una compañera que yo valoro mucho siempre, porque es de esas compañeras invisibles que no se ven, pero que siempre son las que nos empujan a todos a tomar responsabilidades. Eso en principio es lo que quería decir. Después, mirá, yo vine hablando después de la decisión que tomó Jorge la semana pasada, la otra, vengo hablando con muchos compañeros, sobre todo compañeros de lo que yo llamo la generacional, somos un grupo de compañeros menores de 40 años que estamos en distintas organizaciones de la ciudad, y lo veo con muy buenos ojos, veo que estamos ahí representando con nuestro granito de arena toda una generación enorme de compañeros que somos hijos de Esther y Cristina y que representamos determinadas formas de pensar la política y de hacer la política, y que tenemos una, por ahí, una ductilidad distinta para interpretar el cambio como también que exige la política. La política está cambiando como todo, como el mundo, y a veces compañeros por ahí, digamos, más grandes les cuesta, digamos, ayornarnos y les cuesta pensar esas nuevas prácticas, y nosotros somos una generación que está todo el tiempo repensando su práctica política. Así que, digo, me parece que ese es uno de los valores agregados que supone el hecho de estar ahí en la lista representando un montón de compañeros y compañeras. Exactamente, y se ve representado no solo aquí en Avellaneda, en Avellaneda nosotros lo tenemos más al tanto porque conocemos a muchos de esos compañeros y compañeras, pero también en general, en el frente de todos, se ha dado también ese trasvasamiento. Sí, sí, mira, yo hoy, perdón que interrumpa, yo hoy hablé con, soy muy amigo de María de Cristian, del jefe de gabinete de Villa Gesell, porque además tengo familia allá, así que voy mucho por allá, y Gustavo Barrera, el intendente actual de Gesell, que también va por la reelección, decidió también poner a su jefe de gabinete como primer candidato concejal. En una acción que tiene que ver por completo con una cuestión de dejar a alguien de mucha confianza en ese lugar, en caso de que se vaya, en caso de que se tenga que terminar antes su mandato, que no es el caso de Jorge, yo se lo digo a todos los compañeros que me consultan, Jorge tiene intenciones, por supuesto, de terminar su mandato si gana la elección, si ganamos la elección con la fuerza que nos proponemos, que creemos que vamos a ganar, él va a terminar su mandato, así que no hay ningún problema con respecto a eso, pero sí vemos que en toda la provincia de Buenos Aires hay un trabajamiento generacional enorme, y que en este tiempo, sobre todo a partir del 2023, no hay un montón de intendentes que no van a poder renovar su mandato, entonces ahí también se abre un campo nuevo para la política. Te decía, Jorge es uno de esos intendentes que en el 2023 no puede renovar. Jorge, Martín, casi todo. Tiene que dejar al menos un mandato libre, digamos, de descanso, por lo menos uno, según la ley que se sancionó, si no me digo, en el 2017, ¿no es cierto? En el 2017, sí. Bueno, Ale, ¿y cómo afronta en este momento, afrontan ustedes, yo te veo muy activo hasta los domingos, con la campaña y con el trabajo de visita a las instituciones, que es un trabajo diario? Sí, nosotros tenemos, bueno, acá en el municipio de Llaneda hay un trabajo muy fuerte con las instituciones, con la participación democrática, estamos todo el tiempo fomentando la participación ciudadana, estamos todo el tiempo pensando y repensando cómo entrelazar relaciones con las instituciones, con minorías, con mayorías, con instituciones deportivas, con instituciones de sociedad de fomento, bibliotecas populares, le damos mucha bola a la cultura, le damos también bola a las organizaciones de base, entonces también estamos con muchísimas actividades en ese campo. Las actividades de la fecha de semana tienen que ver sobre todo con los centros de jubilación y con algunas actividades puntuales que tengan que ver, por ejemplo, el otro día, ayer particularmente, hicimos una actividad con la confraternidad boliviana en el parque, muy interesante, que tiene que ver también con esto de darle voz, de ayudar a darle voz a los que no tienen voz, digo, porque la comunidad boliviana, como la peruana y como otras, está profundamente estigmatizada. Ahora tenemos un amplio candidato a vicepresidente por Cambiemos que, bueno, que nos ha dado muestras enormes de ese proceso de bolsonarización que tiene, que pareciera tener, digamos, el gobierno de Cambiemos y en ese sentido nosotros tenemos que poder pararnos, digo, de mano, como se dice en el barrio, y poder, frente a ese posicionamiento ideológico, poner lo que nosotros planteamos, que es la necesidad de reconstruir la patria y en ese sentido, digo, Bolivia y otros tantos países son un foro para nosotros, entonces tenemos que poder poner en valor eso, y la mejor manera de poner en valor es otorgar el espacio, digamos, como por ejemplo en la cita del parque domínico, para que ellos puedan bailar, para que puedan expresar sus ideas, para que nosotros podamos acompañarlo en esa tarea enorme que tiene que ver con reconstruir la patria. Incluir, ¿no? Incluir. Estamos hablando de incluir. Exacto, seguir con incluir, darle voz a los que no tienen voz. La comunidad boliviana, digo, existe, no existe en este país, entonces nosotros tenemos dos opciones, o los demonizamos como hace Pichetto, y le pegamos, y le pegamos, y le pegamos, o, digo, tomamos, por supuesto, la riqueza, digamos, cultural, digo, la riqueza más en términos de soberanía, es el único país hoy que tiene, que defiende las tres banderas, digamos, del peronismo, aunque por ahí no lo sepan ellos, porque, bueno, por supuesto tienen otro diocitrasis, no tienen por qué pensar en los términos del peronismo como pensamos los argentinos, pero, digo, ellos han, digo, defendido con mucha, con una férrea, muy férreamente, digamos, han defendido la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, y es el único país de la región que está en pie, digamos, pensémoslo, no hay otros países de la región que tengan, que en ese sentido, y en ese sentido del gobierno popular, siga defendiendo esa bandera, y por supuesto es un faro absoluto. Y que además está creciendo, no solamente en las estadísticas, sino con la firmeza con la que está creciendo, y creo que se perfila para ser una potencia, sobre todo energética, en toda Latinoamérica, en el mediano plazo. El trabajo que está haciendo Evo yo creo que va a ser reconocido, si se continúa con gobiernos populares en Bolivia, yo creo que el trabajo que está haciendo Evo va a trascender ampliamente en la historia latinoamericana, y de Bolivia en particular. Sí, además que en el lujo, yo soy una persona que lee mucho, le interesa mucho la cultura general, y tienen el lujo enorme de tener, bueno, como nosotros tenemos el lujo enorme de poder tener a como vicepresidenta, en el comicio que viene, a Cristina, ellos tienen el lujo enorme de tener a, para mí, el cuadro, digamos, después de Cristina, más importante que tiene la región, que es Álvaro García Linera, que es un teórico político de otro nivel, de una capacidad para interpretar los problemas latinoamericanos que no tiene precedentes en la región. Me hace acordar a José Mariate, José Martírio, tenemos que pensar en otro siglo para entender un hombre que ha entendido y que ha puesto como el cuerpo también en la lucha cuerpo a cuerpo. No, y que además ha defendido la soberanía de su país y de sus culturas, porque es la República Plurinacional de Bolivia, de una manera realmente estoica. Exacto. Pero bueno, volviendo al plano local, el trabajo es arduo, de aquí hasta por lo menos el 8 de agosto, ¿no es cierto?, que comienza la veda. Sí, nosotros vamos a seguir con el intendente, con Magdalena, con todos los compañeros y compañeras que integramos el equipo de la URI, con los que nos respetamos muchísimo. Vamos a seguir trabajando, hablando con cada uno de los vecinos, sin enojarnos, hablando y contándoles que hay un modelo de país que incluye, que es un modelo que quedó inconcluso, un proyecto político enorme que quedó inconcluso en el 2015 y que tiene la posibilidad de este año empezar, porque sería en diciembre, empezar a volver, a volver mejores como dice el cántico, pero realmente con volver mejores, con volver con otra mirada respecto a las jubilaciones, con otra mirada respecto a unos servicios, con una mirada mucho más fortalecida y por supuesto con otro diálogo con los gobernadores, que es un poco lo que viene a aportar también Alberto a esa fórmula. Nosotros creemos que hay una expectativa de parte de los vecinos y las vecinas enorme, de cambiar el rumbo del modelo económico y vamos a hablar con los vecinos, digamos, de cara a cara, vamos a ir puerta a puerta en cada puerta de acá a Avellaneda para contar a los vecinos que nosotros creemos que puede venir un gobierno que nos incluya y no que plantea, digamos, la falta de laburo, la falta, digamos, de changas, la enorme, enormísima, la transferencia de recursos que hubo en las empresas de servicios en el último tiempo, digo, realmente se ha vuelto muy difícil vivir en el país. Acá en Avellaneda pareciera que... El aumento de los precios de los alimentos, Alejo. Eso, bueno, es una de las primeras, en la plataforma política de Contros es una de las primeras cuestiones que vamos a hacer, que tiene que ver con declarar la emergencia alimentaria. Nosotros realmente estamos en un país hoy quebrado, vamos, por completo. Vamos a tener una deuda de 150.000 millones de dólares que la vamos a pagar, pero más allá no se está planteando no pagarla, se está planteando... Porque aparte no corresponde, las deudas hay que honrarlas, el tema es quién pone la plata, ¿no? Si se paga o no se paga. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos la intención, por supuesto, de pagarla, pero en la medida que eso, como decía Alberto Fernández el otro día, no signifique un sacrificio más para los trabajadores de este país. Exactamente. Ale, te vimos el fin de semana, estuviste ahí acompañándonos junto a Jorge en el plenario barra congreso que estuvimos realizando el sábado, y bueno, se remarcaba en todos los discursos una cuestión que es lo que nos une a todos los que formamos parte del Frente Cultural, que es nuestro accionar dentro de la cultura, y después Jorge retomaba esto un poco diciendo que, bueno, nuestra... la fortaleza que tiene un músico o un artista, un muralista, un dibujante, alguien que trabaja desde las artes, es que su mensaje puede llegar de otra manera, porque la tarea es ahora ir y charlar con los vecinos, con alguien que piensa distinto y tratar de que entienda cuál es la situación y poder dar vuelta esta torta, y nosotros tenemos desde la cultura esa ventaja de poder escribir una canción, de poder hacer una actividad cultural, pero además el Estado Municipal, en este caso la gestión de Jorge, siempre ha apoyado mucho la cultura en los barrios y en todos los distintos barrios de la ciudad de Avellaneda. Entonces, ¿qué rol te parece a vos que se le ha dado en este contexto a lo cultural en nuestra ciudad? Yo ahí tengo muchas cosas que decir porque tengo la suerte, el privilegio de mirar de muy, muy, muy cerca el proceso que ha llevado adelante el Frente Cultural María René del Valle, porque, bueno, por una cuestión emocional, por mi responsabilidad política en el distrito y porque además creo, digo, fielmente en lo que hacen todos los días los compañeros y las compañeras de ese espacio. Ustedes han, digo, y usted digo, porque sé que hay compañeros que están en el frente, ahí en la radio, han, yo no sé, a veces es difícil explicar, digamos, sobre todo para los compañeros de Avellaneda, pero yo cuando entré el otro día al plenario, vi a un compañero de hoy, y con esta foto, con esta imagen que les voy a describir, para mí está la potencialidad, digamos, de la política y del rol que ustedes vienen cumpliendo, quizás, por ahí sin saberlo, quizás sabiéndolo hoy, por supuesto, potenciándolo, pero vi en el escenario, en ese momento, a un compañero, Hugo, un compañero de la Batucada y la Bonita, que hacía dos años a mí me había dicho que él no hacía política y riéndose después, por supuesto, de dar un discurso enorme, lleno de valores que tiene que ver con recuperar el colectivo de Murga, con recuperar la cultura popular, digamos, de los barrios, etcétera, me dijo, Alejo, al final me convencieron, digamos, porque me di cuenta que si no hablaba yo, otros hablaban por mí. Exactamente. O sea, digo, esa imagen, digamos, de dotar de voz a los sin voz, es para mí el acto más revolucionario que yo he visto, por lo menos en los últimos tiempos, sobre todo en conglomerados que tengan que ver con cuestiones amogremiales de la cultura. Entonces, digo, esa imagen, para mí, es lo que me permite pensar que hay una potencialidad enorme en ese espacio, que está nucleando desde el gremio de la música, por supuesto, de trabajadores de la cultura de la música, hasta el colectivo de Murga, desde compañeros que están laburando en la tierra, hasta emprendedores, digamos, de todos los estilos, desde músicos independientes, hasta, digamos, trabajadores callejeros, es decir, realmente a muchos compañeros que por ahí venimos del palo más, digo, más de base, más tradicional de la política, ese tipo, digamos, de espacios nos llevan de orgullo, y nos llevan de orgullo de poder sentirlos de parte, sentirlos propios. Así que, digo, en principio la tarea, como dijo Jorge Elzado, tiene que seguir siendo esa, digo, la potencialidad esa del arte hace que lleguen con un mensaje mucho más claro que el que da uno desde la política, ¿no? Y ustedes han logrado hablar con un montón de actores, barriales y todo estilo, que probablemente la política tradicional no hubiera podido jamás. Así que me parece que ahí está, ahí está la clave de lectura para pensar de ese tiempo histórico, y ahí está la clave de lectura para pensar cuál es el rol del Frente Cultural en este escenario, en Avellaneda particularmente, porque hay un montón todavía de murgas que están esperando ser llamadas, hay un montón de expresiones artísticas, digo, culturales, que están solamente en algunos barrios y que todavía seguramente quieren ser llamadas. Así que usted tiene que poder abrazar a todos sus compañeros y sus compañeras, poder darles un lineamento político, poder discutir las formas y criterios de dónde construir política, pero lo están enamorando de un discurso que probablemente en otro tiempo, como me decía Udito de Isla Maciel, de La Batucada, que en otro tiempo hubiese sido rechazado, ¿no? Exactamente, cada uno tiene también distintos procesos y viene de distintos lugares, venimos de distintos lugares y quizás hay una cuestión que es que ahora nos une a todos, que es que Macri está en el gobierno también y eso le ha dado vuelta a muchas personas y la situación actual de, bueno, que la leche esté más cara que la nafta. Exactamente. Sí, eso, pero ¿sabes qué? Yo siempre digo lo mismo. Digo, hay un hipote, si no importa qué organización nacional lo decía, porque voy a hacer una polémica y no es la intención, pero hay una hipótesis de conflicto en la política, está hecha conflicto, intrínsecamente está hecha conflicto, que decía que, en el 2015, ¿no? Que decía que la crisis iba a ser que ganáramos nosotros, que ganara la propuesta más popular, etc. En el 15. Y la crisis no siempre conduce a eso. Esa es una mirada, te diría, marxista, no voy a discutir con el marxismo en este momento, pero, digo, es una mirada muy, digo, no retorcida, pero, digo, muy básica de la política. La política, por lo general, además, digamos, de crisis, para que haya una modificación y una transformación, digo, efectivamente, digamos, de ese sistema político, etc., tiene que poder ser conducida. Entonces, digo, ahí me parece que el Frente Cultural hace una tarea que no han hecho de otros compañeros. Porque, digo, vos podés tener un estado de situación crítico, digo, los pibes de la isla pueden cagarse de frío, como se cagan de frío, y ahora estamos articulando para poder meterlos adentro del envión. Los pibes, digamos, de un comedor pueden estar pasando la mala, a pesar de que el observatorio, por supuesto, los ayuda, los acompaña, les dé una mano, etc., pero pueden pasarla mal porque la crisis es enorme. Pero eso no, naturalmente, va a llevar a que los compañeros voten una propuesta política que los contenga. Digo, ahí, en el medio de eso, tiene que haber un nexo, tiene que haber compañeros que se ocupen, digamos, de esa conducción política, tiene que haber compañeros que se ocupen de contenerlos, digamos, de escucharlos. Y en ese rol, en ese sentido, me parece que está la potencialidad enorme que tiene el Frente Cultural, que ha sabido interpretar por completo, digo, desde la batucada de Isla Bonita, que es una batucada histórica del barrio, que además viene de un proceso de hace muchos años, que yo ni había nacido, que tiene que ver con la Comozal, que era una comparsa histórica que tuvo Isla Maciel, que no tuve la suerte de conocer. Viene, digamos, de decir, una historiza, tiene que ver con ese proceso de Isla Maciel, hasta la Unión de Músicos de Avellaneda, digo, hasta Artistas Callejeros. Es decir, han sabido interpretar eso y me parece ahí que hay un camino por recorrer enorme, digamos, de poder interpretar esas voces de lo que no tienen voces. Exactamente. ¿Qué puedo hacer? Una consultita, Alejo. Perdón, claro, te presentamos que está también en la mesa Dimitri Siminovich, Alejo. ¿Cómo va? Ah, ¿cómo estás, Dimitri, amigo? ¿Cómo va? Tengo una consulta que me quedé un poco dando vuelta, que dijo Jorge ahí en el plenario el sábado, de que, bueno, que la intención de voto que hay en Avellaneda no siempre se replica a nivel gobernación o presidencia. Yo me acuerdo que eso lo mismo lo dijo Jorge en el 2015, decía, bueno, sin nación no hay municipio. Y por más que parecía para mí un mensaje muy claro, no quedó claro. Y hoy, cuatro años después, no termina de quedar claro y hay gente que vota a Jorge y va a cortar boleta. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que si no hay un proyecto más amplio, el municipio no puede luchar solo por un país mejor? Mira, Dimitri, ahí en principio lo que pienso es que es hablando con los vecinos y hablando desde el proyecto político, lo vecino, porque la imagen de Cristina, por supuesto, además de estar demonizada por los medios, de estar fuertemente bastardeada por los medios hegemónicos, etc., es una imagen, digamos, una compañera más antipática en los términos de imagen o intención de voto en el distrito que la de Jorge, ¿no? Y eso es una cuestión que no tiene que ver con Cristina, sino con qué hacen de Cristina los tipos que tienen el poder, digamos. Entonces, ahí es cuando la militancia tiene que salir a la calle y poder explicar el proyecto político, independientemente de Cristina. Cristina es alguien que representa, digamos, ideas, no es que Cristina de por sí, digo, está lo cual cosa. Cristina representa un modelo político que nos incluya a todos y nosotros vamos a poder discutir sobre eso. No es una tarea fácil, por supuesto, porque Cristina tiene imagen en el distrito menor, por supuesto, que la que tiene Jorge, pero eso es algo que se trabaja y que hay que poder, digamos, militarlo. Jorge siempre dice algo que él, él hace lo que hace porque, digamos, hace lo que dice porque efectivamente piensa, digo, piensa así, digo, no es que lo hace porque es una cuestión, digo, electoral. Dejame recordarle a los oyentes la frase que le suelen decir a Jorge. A mí me gusta mucho lo que usted hace, lástima cómo piensa. Y ahí es que Jorge les responde, es que hago lo que hago porque pienso como pienso. Y no, y no, y no haríamos otra cosa. Claro. Y no haríamos otra cosa. Y el problema es que... Hay pruebas, que hay otras gestiones muy cerca de Avellaneda que... Sí,irme, Lanús, estamos rodeados. Y se trabaja, sobre todo, en la centralidad, digamos, donde están los que más pagan por ahí de tasa de servicio, donde más les sirve a la organización tributaria del municipio. y nosotros realmente, los que recorremos como Villa de Arquila Corín y Flavales, vemos que las mismas plazas que tenemos en la periferia de la ciudad las tenemos en el centro de la ciudad y eso tiene que ver con generar igualdad de oportunidades y con no hacer diferencia ni respecto a lo tributario ni respecto a el color de piel ni al sistema de si hay vulnerabilidad en un lugar o no, nosotros intentamos hacer una ciudad más justa y eso hemos hecho los 10 años y la verdad que a mi me da un orgullo enorme ser parte de la gestión de la gestión y estoy seguro, porque además soy un pibe humilde que viene acá que no se va a reclusir estoy seguro que vamos a estar orgullosos de esta gestión en el tiempo que viene en 10 años, en 15 años, las buenas gestiones por lo general se valoran mucho en este tiempo pero también se valoran con la posibilidad Bueno, esperamos que esta vez nos vaya como nosotros estamos proyectando que nos va a ir que los habitantes de Avellaneda que les es difícil a veces diferenciar lo que nosotros tratamos de explicarles que ferradez y magia no hace y que hace lo que hace como decíamos recién porque piensa como piensa porque como viven acá viven en Avellaneda y Avellaneda es una isla muy particular quizás como Verazategui también les cuesta comprender que Nación no nos baja dinero ni nada pero bueno, ojalá tengamos de aquí el mes que nos queda un poquito más de un mes un mes de una semana para llegar a las elecciones y no convencer sino como dice nuestra doctrina persuadir Alejo nosotros desde acá desde No Hay Peor Ciego el programa de radio del Frente Cultural María Remedios del Valle te agradecemos muchísimo por este tiempo por la comunicación por la garra que le pones y por tu militancia y bueno no solamente te deseamos lo mejor sino que estamos acompañándote en la campaña a vos y a toda la lista por supuesto desde el último consejero escolar hasta Alberto y Cristina Fernández en la presidencia y vicepresidencia y bueno después del 11 de agosto seguramente volvamos a hablar a ver qué es lo que pasó y hagamos el análisis de las paso hacemos un balance y bueno y repensamos un poco cómo viene la campaña bueno Alejo te mandamos un abrazo enorme un abrazo enorme muchas gracias por la comunicación www.citricaradio.com citricaradio www.citricaradio.com www.citricaradio.com